Y se toman medidas, se toman medidas, la policía realizará operativos este fin de semana para evitar aglomeraciones de personas en espacios públicos en el departamento. Para hacerle conocimiento, hacerle conocer a la población que los días sábado 25 y domingo 26 se llevará a cabo operativos en forma conjunta y coordinada con la Intendencia Departamental de Artigas y la Guardia Republicana. Fundamentalmente la tarea que se va a abocar la policía es la fiscalización, es el tema de ruidos molestos. Ya hemos recibido en otras oportunidades reclamos, quejas de vecinos, diciendo que no pueden descansar debido a que hay personas que circulan en vehículos con volumen elevado y que en lugares que no están autorizados, obviamente en esta oportunidad vamos a centrarnos en forma coordinada, como les dije anteriormente, y conjunta con la Intendencia y la Guardia Republicana exhortando y pidiendo a las personas que circulan en vehículos, que lleven la documentación correspondiente de los vehículos, a todas aquellas personas que circulan con vehículos, con sonidos, que no respeten, digamos, que no respeten la reglamentación vigente, que se va a tomar medidas exclusivamente con esas personas en contravención a todas las disposiciones que ya existen. El tema de ruidos molestos, volúmenes elevados, ya hay un lugar exclusivamente que está reservado para mencionadas personas y se ha constatado en diversas oportunidades que no están respetando y que están alterando el orden y causando molestia, digamos, a varias personas, a la población en general. En esta oportunidad, en el operativo, se va a estar fiscalizando y llevando adelante en espacios públicos, exclusivamente en Plaza Valle, en Paseo 7 de Septiembre y, entre otros lugares, Bypass. Por lo que se exhorta también a toda la población ante la pandemia, ante la crisis que estamos atravesando, que por favor que eviten aglomeraciones, que ya hemos visto la cantidad impresionante de personas reunidas tomando mate y, entre otras cosas, realizando algunas fiestas, ya sea privadas o clandestinas. Lo que le volvemos a insistir y decirles, solamente los lugares que cuentan con la habilitación correspondiente y que tienen protocolo, o sea, que no están incluidos en esto las fiestas privadas y clandestinas. Por eso decimos que si la policía constata algún tipo de anormalidad, va a tomar las medidas correspondientes enterando, ya sea a Fiscalía y a la Justicia competente. La policía está trabajando dentro de la normativa, digamos, constitucional, legal y reglamentaria y siempre actuando en forma legítima en la disuasión y en la prevención del delito. Comisario, en la oportunidad, ¿se va a aplicar alguna sanción por la ley de falta o alguna otra ley que ampare justamente estos procedimientos? Todo operativo, todo procedimiento que realice la policía, como les dije anteriormente, va a estar respaldado por la normativa, ya sea constitucional, legal o reglamentaria. En este caso, la ley de faltas y en forma coordinada con la Intendencia, se va a aplicar multas a aquellos infractores en las normativas de tránsito respectivo.